Le damos la bienvenida al ingeniero Johnny Naranjo, quien es expresidente de APROSVA, la Asociación Nacional de Proveedores de Valor Agregado. Ingeniero, buenos días. Bienvenido a nuestro espacio de información. Buenos días, Yoconda. Muchas gracias a todas las personas que escuchan y ven este prestigioso programa. Ingeniero, cuando hablamos del Internet, justamente, de tantos servicios que hay en el país, es muy extenso. Nos gustaría un poco hablar sobre los proveedores de Internet o los ISP. ¿Qué son estos? Ya, bien. Nosotros, como miembros del sector de las telecomunicaciones, somos permisionarios que nos dedicamos justo a una parte de los servicios de telecomunicaciones, que es la provisión de Internet. Nosotros, como sector de telecomunicaciones, tenemos una intervención en las zonas, más bien urbanas, periféricas o rurales del país. Nosotros, como ISP, proveemos servicios de Internet a los usuarios. Y nosotros, como sector de la mediana empresa, somos cerca de mil proveedores a nivel nacional. Obviamente, esta cantidad se ha ido incrementando en el tiempo. Antes de la pandemia, éramos aproximadamente 400. Ahora ya, a índices de diciembre de 2022, somos cerca de mil proveedores. Proveedores de Internet, que comúnmente, pues nosotros, la ciudadanía y la gente en el país, pues los contrato, obviamente, para tener este tipo de servicio en el país. ¿Hay formas de quizás calificar para que un servicio sea el óptimo según las necesidades del usuario? Sí. Nosotros, como permisionarios, somos regulados y controlados, en este caso, por el gobierno, en este caso, por el sector de las telecomunicaciones. El organismo formal es el Arcotel, en donde hay parámetros de calidad de servicio que nosotros, como permisionarios, tenemos que cumplir. Todos orientados a mejorar la calidad del servicio y garantizar el servicio de la mejor calidad posible, tanto técnica y económica, que nosotros, como permisionarios, estamos con esa responsabilidad. Incluso tenemos contratos de permisionarios y toda esa regulación que se da en el sector. ¿Hay formas de que el usuario pueda determinar cuál es el servicio más óptimo según nuestras necesidades? ¿Hay quizás algún catálogo de proveedores de Internet al cual nosotros podemos recurrir? Bueno, con respecto al tema de las opciones que tienen los usuarios para poder llegar a tener mejor servicio, obviamente hay parámetros técnicos de calidad de servicio, como por ejemplo el ancho de banda. Ok. Otro de los parámetros que también es la calidad de servicio, como la calidad continua del servicio. Y lo que sí los usuarios tienen que tener presente es que en caso de cumplir con sus responsabilidades, obviamente nosotros como permisionarios también tenemos que cumplir cierta regulación. Entonces el Arcotel es uno de los organismos que reciben todas estas informaciones por parte del usuario cuando un permisionario no está cumpliendo con su servicio, con la máxima calidad. Ingeniero, ¿influye mucho contratar el servicio de Internet a través de lo que es la línea telefónica o a través de televisión por cable? ¿Influye mucho en el servicio? A ver, ahí estamos hablando de dos servicios diferentes. El uno es provisión de servicio de Internet y el otro es provisión de audio-video por suscripción. Son dos servicios que actualmente por la convergencia de los servicios, el gobierno ha dado también facilidades como para que los permisionarios de Internet puedan proveer el servicio de suscripción por audio-video y también desde el otro enfoque también, que aquellos permisionarios de audio-video por suscripción también puedan proveer el servicio de Internet. En realidad son dos servicios que actualmente se están haciendo los esfuerzos para que un solo permisionario pueda proveer los dos servicios. Y en estos dos servicios, como usted menciona, quizás en cuanto a la optimización o quizás la calidad del servicio como tal, ¿hay alguna diferencia entre estos al momento de contratarlos? No, en realidad la calidad y la percepción del servicio son los usuarios, es la continuidad del servicio, que no sea lento, por ejemplo, que las señales siempre estén en línea. Es básicamente uno de los dos parámetros principales que el usuario demanda en el uso de este servicio como tal. Entonces vemos que el uno es la capacidad de ancho de banda, de hecho, son uno de los requisitos para el desarrollo socioeconómico del país, tener un ancho de banda mínimo como para poder hacer todas las necesidades y servicios que requiere el usuario. Como por ejemplo en este momento ya viene el tema del teletrabajo, de servicios también en las empresas de educación, en donde se necesita un ancho de banda que es normado incluso por el mismo Arco Hotel de una cantidad determinada de megas, que es el parámetro de uso del servicio, para que se pueda garantizar el día de hoy un buen servicio. Usted mencionó la cantidad de proveedores que hay en el país actualmente de Internet. ¿Nos puede repetir quizás esa cifra en general? Sí, nosotros actualmente registrados en el Arco Hotel somos 1.004 permisionarios de servicio a Internet, obviamente desplegados en todo el país. Tenemos los operadores principales y también tenemos nosotros los operadores que también están en las zonas periféricas rurales del país, donde también garantizan un excelente servicio y calidad de servicio para los usuarios. Hay zonas en las que no llegan, por ejemplo, las principales operadoras, incluso ni la empresa pública del gobierno, en este caso CNT, también pueden llegar a todos esos lugares recónditos con la mejor calidad posible que se puede proveer. Allí es donde interviene la mediana empresa proveyendo la mejor calidad del servicio, obviamente a costos económicos que lo hagan asequibles como servicio. Ingeniero, cuando uno va a contratarse, luego porque me pasó en alguna ocasión que fui a contratar el servicio de Internet y lo que primero me preguntaron es dónde yo voy a vivir en este caso, ellos revisaron un mapa para ubicar si la cobertura llegaba o no. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no hay una cobertura total de los proveedores de Internet en diferentes partes de la ciudad y del país también? Correcto. A ver, nosotros como parte de toda esta provisión de servicio, uno de los factores importantes, por ejemplo, es la infraestructura. Ok. Como parámetro principal. Entonces, la infraestructura actualmente ya en las ciudades principales, obviamente todo está con despliegues de fibra óptica. Entonces, la parte de la fibra óptica es un despliegue, es una cobertura alámbrica, en este caso de fibra óptica, que se va extendiendo por todo el territorio. Ok. Entonces, obviamente todos los operadores hacen los esfuerzos para extender esta cobertura y donde normalmente para que un usuario tenga accesibilidad a este servicio, tiene que tener alguna infraestructura cercana, en este caso al domicilio. Entonces... Cuando se refiere a infraestructura, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, en estos casos los postes o los ductos en el territorio nacional, obviamente se van desplegando cables físicos. ¿Los nodos? ¿Son los que se conocen como nodos o esos son otros? No, esos son los sitios principales que están estratégicamente desplegados en todos los sitios para poder centralizar la operación del servicio. Pero esto aquí necesita tener una conexión física y eso se lo hacen a través de cables de fibra óptica que se desplegan por todos los postes del país o ductos en ciudades donde existen estas facilidades. ¿En el país ya hay cobertura total de fibra óptica o hay sectores en que tiene este servicio? A ver, nosotros como país tenemos una cobertura de Internet en lo que es la Internet fijo, porque obviamente tenemos el Internet fijo y el Internet móvil. El Internet fijo, obviamente, es el tema de lo que les estoy hablando de fibra óptica o también estamos hablando a través de las zonas rurales que también hay despliegues que se realizan a través de torres inalámbricas para poder cubrir las zonas rurales. Esto nosotros tenemos que en Ecuador aproximadamente tenemos una cobertura en Internet fijo de un 11% y Internet inalámbrico cerca de Internet móvil, banda ancha, también tenemos cerca de un 59% de penetración. Nosotros como país tenemos cerca de una penetración de Internet aproximadamente del 69%. Ahora, nosotros obviamente estamos ubicados en Latinoamérica como unos países intermedios de provisión. Obviamente tenemos países que tienen un mayor desarrollo de penetración de tecnología como es Brasil y Chile, pero obviamente se están haciendo los esfuerzos, tanto privados como públicos, como para poder mejorar esa cobertura. Y tratar de, ahí interviene un tema de la brecha digital, ¿no? La brecha digital son aquellos usuarios que no tienen todavía accesibilidad al Internet, en donde ya las políticas públicas que se desarrollan es para poder incrementar esa posibilidad de que todos los usuarios estén conectados. Ingeniero Naranjo, ¿cuáles son las principales tecnologías que actualmente los ISP están utilizando para proveer a sus usuarios? La principal tecnología hoy por hoy es los despliegues de fibra óptica. Tanto en las partes rurales también se están desplegando fibras ópticas, en donde permiten que los usuarios tengan una mejor conectividad, porque obviamente los anchos de bandas o los megas o la velocidad de transmisión, el usuario percibe mayor calidad de servicio. Entonces, en las partes urbanas, obviamente ya hace aproximadamente 10, 12 años, obviamente ya se empezó a incrementar todos estos despliegues de redes de fibra óptica hoy por hoy. Entonces, en otras zonas rurales que son un poco más recónditas, existe todavía la tecnología inalámbrica donde se hacen por radios conectividades, lo que anteriormente se identificaban como unos aparatos en los techos que hacían una conectividad. Esa es otra tecnología que está siendo modernizada, por decirlo de alguna forma, cambiando a fibra óptica como tal. ¿Cuáles son las últimas millas que se están utilizando para realizar las conexiones entre el proveedor y las empresas, incluso en los hogares también, ingeniero Naranjo? Este concepto de las últimas millas es cómo yo llego, de estos nodos que ustedes nos indicaban, que son centros de procesamiento de datos de cada una de las operadoras, hacia el usuario final. Entonces, aquí también existe regulación, existen reglamentos que hay que cumplir, porque son normativas que en este caso el ministerio y a través del Arcotel como regulación delinea a los proveedores para que puedan cumplir. Entonces, esto se lo hacen con fibras ópticas, con despliegues de cableado que se indican para poder llegar a cada uno de los domicilios. Entonces, hay que respetar normativas para hacerlo, obviamente para hacer un orden. ¿En el país se tiene quizás establecida alguna cifra de cuántos hogares o cuántas personas han contratado de servicio de internet a través de los ISP? Sí. Nosotros, a través de, por ejemplo, en la tecnología de internet banda ancha fija, tenemos cerca de 2 millones de usuarios aproximadamente, y en la tecnología inalámbrica tenemos cerca de 7 millones de usuarios. Entonces, estamos hablando de que el país aproximadamente tiene ya ahorita una penetración de cerca del 69% de internet. De esa penetración, obviamente, viene en las zonas rurales la brecha digital entre, bueno, hay otra brecha, ¿no?, que uno la considera entre lo que es la zona urbana y la zona periférica. Entonces, las zonas urbanas tienen mayor accesibilidad y las zonas rurales tienen menos accesibilidad por lo complejo que implica este sistema de instalaciones en las zonas rurales, ¿no? ¿Influyen mucho las condiciones climáticas por las cuales estamos atravesando ahora en el país en cuanto a las conexiones? A ver, con respecto al tema de manera directa, en lo que es los despliegues de internet fijo, a través de fibra óptica, como parte componente, la parte de la energía eléctrica, sí, porque obviamente se están generando de alguna forma afectaciones en la provisión de energía eléctrica que hacen que los nodos, donde están los servidores, el equipamiento para la provisión, se queden sin energía, ahí donde uno, como parte ya del permisionario, tiene sus respaldos de energía, que se llaman, que son backup, donde de alguna forma si la energía eléctrica convencional no llega al nodo, pues entonces uno de alguna forma tiene disponibilidad de energía a través de recursos alternativos, como en este caso baterías, generadores, para de alguna forma mantener el servicio. Eso es con la parte del internet fijo. Con la parte de la parte inalámbrica, obviamente entendemos que estos truenos, relámpagos, generan rayos, entonces generan de alguna forma efectos que son electromagnéticos, que hacen que, como estamos hablando de la parte inalámbrica, todo es inalámbrico, entonces se generan de que los equipamientos de alguna forma se vean afectados por toda esta situación. Entonces ese es un problema adicional que tenemos a la parte ya fija, alámbrica, con respecto a la parte inalámbrica. En realidad sí, nos está afectando mucho. Cada vez que hay un, aquellos permisionarios que tenemos ambas redes, la parte de fibra óptica y la parte de redes inalámbricas, obviamente se ve una, cada vez que hay estos truenos y relámpagos, sabemos que al final del día va a haber alguna afectación donde uno tiene que disponer todos sus técnicos disponibles para poder, en este caso, estabilizar la red y el servicio. Ingeniero, para finalizar la entrevista, ¿los proveedores de internet deberían tener muy en cuenta la antena que compran o que quizás utilizan para, según eso, el servicio de internet que dan a sus usuarios? Sí, nosotros ahora, por el mismo uso de la explotación, por decirlo, del servicio que se ha dado en los últimos tiempos, no solamente en Ecuador, sino en todo el mundo, estamos hablando de que anteriormente había una conectividad inalámbrica dentro de los hogares. Entonces ese espectro, por ejemplo, que es 2.4 GHz, ya está copado, ya se está utilizando otro tipo de disponibilidad de la radiofrecuencia, que es la parte 5 GHz, que es diferente a la parte 5G de la parte del internet móvil, y esto permite generar mayor oportunidad para los equipos de los usuarios que puedan tener una conectividad dentro de su domicilio. Entonces esto va tendiendo a mejorar lo que es la velocidad de transmisión del servicio. Anteriormente contábamos con servicios de 1 MB, 2 MB, 5 MB, 25 MB, ahora ya se están promoviendo servicios de 100 MB, 300 MB, 500 MB, para poder llegar de pronto a parámetros ya de velocidades que se están utilizando en Europa que son servicios que promedian el 1.000 MB de servicio. Entonces sí tiene mucho que ver, ya también la tecnología va avanzando, tanto en lo que es el servicio como tal de la provisión de mayores recursos para el usuario. También obviamente los aparatos se van modernizando y cada vez esto va tendiendo a incrementar los anchos de banda de uso dentro de los mismos hogares. Ingeniero, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias, estamos acá para servirle y cualquier situación, necesidad que tengan de información con respecto al servicio y provisión del servicio de Internet, obviamente estamos acá prestos para colaborar. Gracias entonces al ingeniero Johnny Naranjo, expresidente de APROSVA, la Asociación Nacional de Proveedores de Valor Agregado.